No existe un momento de glía En que pueda mirarme de ti Que el mundo padece distinto Cuando estás tu camino No hay que la melodía En que pueda surras tú No hay que la melodía No hay que la melodía Si no la escuchas tú No hay que la melodía 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 ¡Gracias! ¡Gracias!